Sí, muy buenas tardes. Que el Señor Jesucristo les bendiga a todos los que van a ver este video. Estamos en este domingo de mayo. ¿Qué día? ¿13? Estamos a 13 de mayo. 13 de mayo del 2012. Del 2012. Pues estamos aquí en la casa de la hermana Anita, Ana María. Bueno, más propiamente mi mamá. Dios le bendiga. Y yo quiero preguntarle porque tenemos nosotros una historia, a veces en la infancia, en nuestra juventud, a veces eran historias tristes, todo lo que llegamos a vivir, pero ahora tenemos una vida gloriosa en Cristo, ¿verdad? Y pues mi deseo es que tanto mis primos como mis hermanos, mis sobrinos, tenemos inclusive, usted tiene tataranietos, ¿verdad? No. Todavía no, mis nietos. Ok. Pero también tiene mis nietos por parte de, ya no directo de usted, sino de mis tíos, ¿verdad? De mi tía. Vienen siendo, ¿qué? Mis nietos, sobrinos. ¿Puede decir? Mis nietos. Por mi tía Gloria. Por usted. Por ejemplo, los hijos de Angélica, de sus hijos. No sé, ellos que vienen siendo. Bueno, gloria a Dios. Sí. Mire, estamos aquí. Y esta familia se compone de la familia González Romero. Y yo le quiero preguntar a mi mamacita, yo, pues hay una inquietud, sabemos cuándo ya se convierte a Jesucristo. Pero usted anduvo en la iglesia católica, en los grupos, ¿anduvo en grupos de los testigos de Jehová? Bueno, que dijéramos, no, pero, bueno, es, bueno, al ir de una persona, este, era la doctrina, por eso es un decir, o sea, dice uno, no, no, sí o no. Cuando iba una persona así, o sea, ¿por qué hago esta referencia? Porque, pues obviamente, algunas personas andan buscando la verdad. Y la verdad no se encuentra en la religión, en la doctrina, en la denominación. La verdad se encuentra en dónde? En la palabra del Señor Jesucristo. En Santa Biblia. Dice, conoceréis la verdad. Y la verdad lo será libre. ¿Qué texto es? Juan ocho. Juan ocho. Ocho treinta y seis. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, por allá, ¿en qué año usted se acerca? Fíjate, si Gabriel ya tiene dieciocho, tenía dos años, como quince. Ahora dice que está. Nosotros, yo tengo diecisiete años de ser cristiano, yo soy su servidor, pastor Víctor Hugo, pero mi mamá, bueno, pues, ya tenía un año, ¿verdad? Entonces, tiene dieciocho años en el Evangelio. Bueno, aquí está Miguel conmigo, estamos en Torreón, en la casa de mi mamá, de la hermana Anita. ¿Qué bendición que la mayoría de sus hijos somos cristianos? Gloria a Dios. Esta, esta dicha y esta bendición, no cualquiera lo puede tener. Es muy raro cuando todos los hijos, somos nueve hijos. Yo tengo ya dos casados, son dos familias más, Altagracia tiene dos casados más, son nueve y dos, son once, y dos son trece. Lulú tiene también tres casados, una fallecida. Y así, cada uno de nosotros, seguimos teniendo hijos que formaron su familia. Imagínense usted, yo tengo cuatro hijos, y así, por el, por ese orden, Lulú tiene cuatro hijos, ¿verdad? Altagracia, tres. Pero, mire, en el plan de Dios, era bendecir las familias. Le dijo a Abraham, y bendeciré a las familias, y a ti te multiplicaré, en tus familias, en tu descendencia, como la arena del mar. Ese es el deseo de Dios. Pero también nosotros, al igual que mi mamacita, ella tenía un deseo. De que sus hijos fueran salvos. ¿Cómo andaba yo, mamá? Perdido. Perdido, sin conocer nada de Cristo. No. No conociendo, no poseer así, se... Tomaba. Peleaba. Me pegaba a tu espuma. Me mataba hasta tus hijos. Y por el destino. Con todo el mundo tenía problemas. Sí. Sí. Y el deseo de ustedes es que no, no solamente yo, sino todos sus hijos, Sí. Llegaran a los pies del Señor. Uno de los hijos más, tremendos, creo yo, creo que fui yo, el que andaba más, más perdido en esos tiempos. También por mi agresividad. Sí. Porque... Tenía problemas con todo el mundo, con todo el mundo, donde quiera que andaba yo. Por mi forma de ser. Sí. En muchos peligros. Sí. Pero mire que... El plan de Dios era salvar... A su creación. Pero ahora no somos sus hijos. Sí. ¿Cuántos años sí, no sé, mamá? 75. 75 años de edad. Sí. ¿Cuántas enfermedades tuvo aquí? Aquí. ¿Aquí en Torreón? Sí. Siete. No recuerdo, pero ya tuve... Usted me comentó. Sí. Dice que el Señor le había profetizado que iban a ser siete enfermedades, pero de las cuales siete Dios la iba a levantar. Sí. Tuvo el herpes, por ejemplo. No, primero tuve las ronchitas. Me enronché toda. Por el calor. Me hacían que por el calor. Después me siguió el herpes. Y después... O sea, eso de como asma que tuve. ¿Asma? Sí. Y después que terminó. Un día me vino la... La hipertensión. Pero también tenía problemas en los pies, en las rodillas. Bueno. Las trenes. Se le habían acabado. No, Dios... En Dios todo es bendición. Porque usted camina. Sí. A ver, camine. Vamos a ver caminar a mi mamá. Sí. Mire. Vamos a ver. ¿Cómo camina? Mire. Puede sentarse y pararse, mire. Mire. Ahí está doblando las rodillas. Ella ya no podía hacer eso. ¿Por qué? Porque le habían dicho que los ligamentos de las rodillas se lo había desgastado. Ya no tenía. Pero Dios se los puso nuevos. Ella, así le mencionaron. Gloria a Dios. Y pues sigue con nosotros Miguel. Miguel es su... Su fiel... Hijo acompañante. Ahí está. Ahí está Miguelito. Como le decimos todos. Miguelito. Ahí está Miguel. El hijo más chico ahorita que tiene mi mamá. Es Betty. O sigue Angelita. De abajo hacia arriba. Y después sigue Miguel. Miguel Ángel. ¿Y él ha sido su apoyo? ¿Qué año falleció mi papá? En el 82. Un 7 de marzo. En el 82. No, sí. ¿82? Sí, el 87 de marzo. Ahorita vamos a pasar a la recámara de mi mamá. Vamos a ver algunas fotos. No todas. De sus hijos, ¿verdad? De sus nietos. Sí. Ahí. Pues mire. Usted me decía que tenía un gran trabajo, ¿verdad? Hace poco. ¿Cuál es ese gran trabajo que tiene usted? Trabajo. Me dijo usted que su gran trabajo era estar orando por todos nosotros. Sí, eso sí es lo que yo. Ese es un trabajo muy, muy grande porque son muchos. Sí, pues siempre es el trabajo que tenemos que estar orando por todos. Gloria a Dios. Que los cuide y los proteja. Que los ayude en todos los problemas. Sabemos que él ha usado la promesa de que no nos dejará, no nos abandonará. Y cualquier problema que tengamos, nomás se recurrirá a él. Y estar firmes y tener fe, confiar. Y que él es el Dios Todopoderoso, que lo hace todo. Aunque nosotros no lo veamos o no lo creamos. Y esa es la verdad. Él es el único. Y nadie otro. Y nadie otro más que él. Él es el que nos da todo. Nos provee todo. Y nos saca de todas nuestras religiones y de todos nuestros problemas. Nada más eso quiero, José. Y le creamos. A su palabra que está la vida. Y eso es lo más esencial. Y orando siempre, porque la oración de fe puede ser muy difícil. Que siempre la hacemos repitiendo en nuestros labios. Como nos dice la palabra de Dios. Que nosotros debemos vivir en las cosas de nuestras casas, en nuestras puertas. Todo debería enseñar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos la palabra de Dios. Para que todo hoy, que nos vaya bien en la vida. Y enseñarles que ellos debemos dar a su padre. Para que también sus hijos sean largas. Y nada más confiar en el Señor. Todo el tiempo, toda la vida. Porque Él es el que nos acorde de la parte más fe en donde andábamos. Y lo que hacíamos que vea bien y listo a los ojos de Cristo. Ahora sabemos que todo lo que hacemos, más es que para más de nosotros. Y que nosotros también nos... No es que el Señor nos castigue, sino que nos ha hecho todos con nuestra actitud. Y que nos ayudamos. Y que nos hacemos... Y que nosotros tengamos atención. Como el Señor nos dice. Amén. Entonces, ¿pasamos a ver sus fotos? Sí. Gloria a Dios. Pues miren el... El mensaje que nos ha dado mi mamacita. Para todos los que van a ver este video en el YouTube también. Pues ahí está. Sí, ahí están los nietos. Ahí está. Vamos a enfocarlo. Ahí está Carla. Ella es doctora. Acá está, está Sinaí, la hija de Ángela. Y allá están varios nietos. Pero que pasa que tiene poca luz ahorita. Sí. No hay luz. Ahí todas las fotos. Ahí está, mire. Sí, es hija de mi hijo. Esos quiénes son. La hija de mi hijo. La hija de mi hijo. Este... Beto. Ah. ¿Esta pequeña quién es? Ese es, este... El Isadí, el hijo de Lourdes. Con la de chiquito. Aquí están las dos de Paola. Ah, las de Paola. Sí, las de Paola. ¿Y esa chiquita es? Es, este... ¿Gabriel? Ese es Gabriel. Y acá también es hija de Beto. Y arriba, pues, están... Este Beto y... Carla y Paola. Y arriba también están los hijos de Beto. Y luego acá está Saray, con Betty. ¿No tiene de mis hijos, da? Sí. Sí. Sí, por ahí está tu papá. Y por ahí tengo. Acá son tus hijos, mira. Con Lourdes y con... Con... Delfino. Ahí está Belahía. Ahí está Raquelito. Ahí están las hijas de... No, no tenemos. Sí, no, espero. A ver, ya se ve, ahora sí. ¿En ese carro quiénes están? Están las hijas de Anita. Ah. Anita. Están tus hijas. Y está una de las mías, o creo que las mías de Paola. Y ese niño que está arriba sentado es el hijo de Carlos. Que está ahí en una cosa roja. Y luego para arriba, pues, está creo que Pablo o Alta, no me acuerdo, junto a... ¿Su colección? Sí. De mi mamá. Sí, pues ahí está. Está otra vez Carlitos. Aquí está Sara cuando cumplió sus 15 años. ¿A dónde? Acá, en ese hombre, se hace de rojo. ¿Ahí está Julio César? Sí, ahí está Julio César con su niña. ¿Aquí está quién? Sara cuando cumplió sus 15 años. Ahí está con Betty. Y está este... Alta, creo. Esa es Sara y Moje. O sea, estaban chiquitos. Ajá. Bueno. Que tengo ahorita por afuera. Muchos, pero hay muchos. Y ahí dice, Cristo te ama. Sí.